Esto es una cepa de café y no lleva mucho tiempo ahí porque ya apenas ha sido algunos meses que limpiamos este lote, que lo tumbamos para volverlo a sembrar. Pero lo que quiero hacer ver, los que conocen de café, pues saben que el café es durísimo. Y mire, esto ya lo cogió, está cubierto ahí, toda esta película blanca está cubierto por el miselio. Los que han visto Avatar o este programa de hongos fantásticos, saben a qué me refiero cuando hablo del miselio. Está cubierta de hongos y esta cepa de café, que es tan dura, ahí donde la llevan, hasta con mi mano la puedo desmenuzar. Es una cosa impresionante, la biología lo que puede hacer bien manejada. Qué bonito, qué bonito.